¿Tomar? Pero si solo he ido al lavabo. Tienes tanta en el cuerpo que puedo sentirlo. Oh, tengo una pequeña infección urinaria, ¿sabes? El médico me ha dado unas pastillas. Tienes alergias, tienes resfriados, tomas diuréticos. Vamos, Eddie, yo usé todas esas excusas y otras que no puedes imaginarte. No sé de qué estás hablando. No sabes, ¿eh? Yo hacía recetas farmacéuticas de congina. La tomaba 10, 15 veces al día, con Jackie, sin Jackie. Los pacientes se quejaban, decían que estaba distraído. Yo pensaba que estaban locos, Eddie, porque yo era increíble. ¿Sabes? Tenía 20 años otra vez. Tenía una marcha increíble. Morty, déjame... Escúchame, idiota. ¿Sabes lo que hice arriba? Me encerré en una habitación y fumé cocaína 30 o 40 horas seguidas. No dormía, no comía, nada. No quería a Jackie, no quería a mis hijos, no quería a mi exmujer. No quería nada, solo quería cocaína. ¿Quieres acabar como yo? No me digas lo que tengo que hacer. Yo no soy como tú. Yo no soy... Yo no soy ningún adicto. Abusas de la droga. Como yo. Otra noche más me acostaré acompañado. De que sos la piedad. Yo agarrotado, dando vueltas mil bobillas. Ella oye el corazón. La que no es sin piedad. Y es que parece que no quiero darme cuenta. Que sigo te engañándome. Y diciendo la verdad. Una y otra vez. Girando la rueda. No hago más que acercarme hacia la triste soledad. Muchos de lente no lo veo. Como ostras voy a ver si sigo haciendo la bestruz. Muchos de lente no lo veo. Tengo la cabeza abajo. Tierra en intención de ver la luz. Y de nuevo, me he caído. Solo en una esquina y el cerebro destruido. Y de nuevo, esto es jodido. Viendo como he reventado lo que había construido. Y de nuevo, me he prometido. En mi propia víctima yo mismo lo he elegido. Y de nuevo, me he prometido. No creerme las mentiras que yo mismo me he creído. Que la verdad es que no aprecias lo que tienes. Hasta que todo lo has perdido. Con el ostión que me acaba de dar la puta vía. Es la lección que mejor he aprendido. Valora a tu persona que nada te pueda controlar. Y aprender a ti mismo. Fájate a tus miedos, sin inseguridades. Y las evalas estarás caminando hacia el abismo. Puto en peligro y no lo veo. Como hostias voy a ver si sigo haciendo la bestud. Muchos de mí que no lo veo. Por la cabeza abajo, tiene mi intención de ver la luz. Y de nuevo, me he caído. Solo en una esquina y el cerebro destruido. Y de nuevo, esto es jodido. Viendo como he reventado lo que había construido. Y de nuevo, me he prometido. En mi propia víctima yo mismo lo he elegido. Y de nuevo, me he prometido. No creer de las mentiras que yo mismo me he creído. Y ahora es mi hijo, sentimientos vomitados por mí mismo en este intento. De explicarme lo que siento, aunque en ello me vaya el último aliento. Y ahora es mi hijo, sentimientos vomitados por mí mismo en este intento. De explicarme lo que siento, aunque en ello me vaya el último aliento. Y ahora es mi hijo, sentimientos vomitados por mí mismo en este intento. De explicarme lo que siento, aunque en ello me vaya el último aliento.